a la roca de nuestra salvación lleguemos ante su presencia con alabanza aclamémosles con cánticos porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses porque en su mano están las profundidades de la tierra y en las alturas de los montes son suyas suyo también el mar pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca venid adoremos y postrémonos arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor porque Él es nuestro Dios nosotros el pueblo de su prado y ovejas de sus manos y si oyeres hoy su voz no endurezcas vuestro corazón como en Meribah como en el día de Masá en el desierto donde me tentaron vuestros padres me probaron y vieron mis obras cuarenta años estuve disgustado con la nación y dije pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos por tanto juré en mi furor que no entraría en su reposo pero la palabra nos está diciendo que vengamos y aclamemos a Jehová que no seamos como el pueblo reverde que caminó y no recibió reposo y yo creo que en este día antes de que se acabe el año nosotros vamos a recibir el reposo de Jehová porque nuestro corazón está dispuesto nosotros vinimos aquí a darle honra al Señor y a recibir refrigerio del cielo a través de los cánticos de la adoración a través de tu corazón dado el Señor amén así que cerremos nuestros ojos y comencemos a orar para que Dios tome control absoluto de este servicio de esta adoración Padre te damos gracias mi Rey gracias mi Señor alabamos tu nombre oh Jesús de Nazaret gracias por haber nacido y haber Señor Padre venido a este mundo para salvarnos pagar ese precio tan grande en la cruz y ir a estar ahora a la diestra del Padre sentado donde nos diste a la iglesia la autoridad Señor somos una iglesia victoriosa somos una iglesia Señor que vamos a recibir tu reposo porque somos obediente venimos a adorarte Señor recibe esta adoración Señor como olor fragante ante tu trono aperfúmate Jesús con el olor de la fragancia de la adoración de tus hijas mi Señor y que en este día Señor podamos sentir tu gloria visítanos en este lugar Espíritu Santo paseate Nazareno Señor no estamos aquí solamente por venir en una rutina más sino eres tú quien estás aquí Señor y por eso te exaltamos te honramos y te benegloriamos a ti honramos tu nombre te honramos a ti Señor te damos bendiciones porque tú eres nuestro Rey Señor refrigéranos Señor paseate en medio nuestro Jesús usa los músicos Señor usa las cantores Señor Padre bendice Señor a los sonidistas bendice cada una de las personas que nos están sirviendo en este lugar bendice esta iglesia a sus pastores a esta congregación Señor y a todas las personas que andan a llegarse en este lugar en esta noche esta tarde Señor bendícenos en el nombre de Jesús amén y gloria aleluya yo no sé si tú puedes sentir la presencia del Señor pero Él está dispuesto a ministrarnos mientras que nosotros lo ministramos a Él amén aleluya eso cierra tus ojos vamos a ministrarle a Él por un momento aleluya en tus palabras en tus palabras dile al Señor Jesús tú eres el motivo de cada estación tú eres el motivo de cada celebración oh Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret en ti tenemos todo Señor aleluya en ti tenemos todo Señor nuestras voces eres el motivo de nuestra adoración el motivo de mi canción eres tu Señor a ti a ti Señor traemos nuestras vidas delante de ti Jesús aleluya yo quiero que hagas una cosa si tú vienes con alguna necesidad con algún problema con alguna carga su palabra dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él ¿por qué? porque Él tiene cuidado de nosotros cuando estamos alabando al Señor y adorándole y tenemos esas cargas y estamos enfocados en las cargas o en las necesidades o en los problemas es difícil para nosotros poder entrar en la presencia del Señor donde todo es suplido en este momento echa tu ansiedad sobre Él echa tu problema sobre Él dile Señor aquí te pongo mi necesidad aquí te pongo mi problema Señor aquí te pongo mi carga quiero estar enfocada en ti Señor porque solo en tu presencia yo recibo el gozo yo solo yo en tu presencia recibo la paz en tu presencia Señor me voy a enfocar en ti porque tú tienes cuidado de mi Señor Aleluya si Señor oh te alabamos Jesús en ti fueron creadas todas las cosas Señor y todas las cosas por ti fueron hechas Aleluya hoy celebramos Señor celebramos que tú naciste que tú te humillaste Señor y te hiciste hombre te hiciste siervo Aleluya Aleluya sin ti no hay nada Señor sin ti no hay nada Jesús tú eres el más importante tú eres el más grande Aleluya Aleluya te entregamos nuestra ofrenda a ti Señor nuestros ojos están puestos en ti Señor entramos en tu presencia entramos Señor con gozo con gratitud Señor con alabanza Aleluya Al Rey Al Rey Oh, al Rey Aleluya Oh, al Rey Adoramos Al Rey Exaltamos Aleluya Al Rey Que vive Al Rey Que reina Aleluya Poderoso Eterno Y Santo Al Rey Jesús Al Rey Jesús Al Rey Solo al Rey Jesús Cada nota, cada alabanza es para ti Señor Oh, no queremos nada sin tu presencia No queremos nada sin tu presencia Señor Porque todo, 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 todo es para ti Señor Jesús Aleluya Aleluya Cierra tus ojos Cierra tus ojos Aleluya Aleluya El más hermoso El más hermoso De los hijos de los hombres Eres tú Señor En ti Señor En ti hacemos todo lo que hacemos Señor Fuera de ti Señor Nosotros somos nada Aleluya Separados de ti Separados de ti nada podemos hacer En ti nos movemos En ti vivimos En ti somos Jesús Aleluya Aleluya Gracias Señor Gracias Señor Jesús Nos gozamos en ti Señor Cristo Aleluya Cántalo hermana Qué bueno llegó la Navidad Qué bueno llegó la Navidad Trayendo paz y alegría Cristo es la Navidad Y el que tiene a Cristo Tiene alegría Cristo es la Navidad Y el que tiene a Cristo Tiene alegría Qué bueno llegó la Navidad Qué bueno llegó la Navidad Trayendo paz y alegría Cristo es la Navidad Y el que tiene a Cristo Tiene alegría Cristo es la Navidad Y el que tiene a Cristo Tiene alegría Qué bueno llegó la Navidad Qué bueno llegó la Navidad Para que no te sientas sola Cristo es la Navidad Y el que tiene a Cristo Lo tiene todo Cristo es la Navidad Y el que tiene a Cristo Lo tiene todo Qué bueno llegó la Navidad Qué bueno llegó la Navidad Para que no te sientas sola Para que no te sientas sola Cristo es la Navidad Y el que tiene a Cristo Lo tiene todo Cristo es la Navidad Cristo es la Navidad Cristo es la Navidad Y el que tiene a Cristo Lo tiene todo Qué bonito es cantar al Señor En la Navidad Qué bonito es cantar al Señor En la Navidad Oh, hermana Vamos a cantarle Qué bonito es cantar al Señor En la Navidad Oh, hermana Vamos a cantarle Qué bonito es cantar al Señor En la Navidad Dile una vez más Qué bonito es cantar al Señor En la Navidad A ti, Jesús Qué bonito es cantar al Señor En la Navidad Oh, hermana Vamos a cantarle Qué bonito es cantar al Señor En la Navidad Oh hermano, vamos a cantarle Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad Vamos a hacer algo Dale un abrazo a tu hermana que está a la par Dale un abrazo Y vamos a cantar todas Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad En unidad, amén Aleluya Sí Señor Jesús Cantarte a ti Señor ¿Listas? Vamos y dile Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad Oh hermano, vamos a cantarle Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad Oh hermano, vamos a cantarle Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad Cantemos, cantemos con júbilo y alegría Cantemos, cantemos porque ha venido el Mesías Cantemos, cantemos con júbilo y alegría Cantemos, cantemos porque ha nacido el Mesías Cantemos, cantemos con júbilo y alegría Cantemos, cantemos porque ha nacido el Mesías Abelén, 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 Abelén Pastores Abelén, Abelén Llega que el amor de los amores ha nacido en un portal Abelén, 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 Abelén Pastores Abelén, Abelén Llega que el amor de los amores ha nacido en un portal Si los ángeles cantaron, yo también quiero cantar Los pastores se gozaron y yo me quiero gozar Si los ángeles cantaron, yo también quiero contar Los pastores se gozaron y yo me quiero gozar Navidad, Navidad, Navidad que felicidad Cuando Cristo vino a mi ser, puso paz en mi corazón Ya no llanto ni más dolor, que linda esta Navidad Cuando Cristo vino a mi ser, puso paz en mi corazón Ya no llanto ni más dolor, que linda esta Navidad Abelén, 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 Abelén Pastores Abelén, Abelén Llega que el amor de los amores ha nacido en un portal Abelén, 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 Abelén Pastores Abelén, Abelén Llega que el amor de los amores ha nacido en un portal Abelén, 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 Abelén Pastores Abelén, Abelén Llega que el amor de los amores ha nacido en un portal Si los ángeles cantaron, yo también quiero cantar, los pastores se gozaron y yo me quiero gozar Si los ángeles cantaron, yo también quiero cantar, los pastores se gozaron y yo me quiero gozar Navidad, 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 que felicidad Navidad, Navidad, que felicidad Cuando Cristo vino a mi ser, puso paz en mi corazón Ya no hay llanto ni más dolor, que linda es la Navidad Cuando Cristo vino a mi ser, puso paz en mi corazón Ya no hay llanto ni más dolor, que linda es la Navidad Cuando Cristo vino a mi ser, puso paz en mi corazón Ya no hay llanto ni más dolor, que linda es la Navidad Cuando Cristo vino a mi ser, puso paz en mi corazón Ya no hay llanto ni más dolor, que linda es la Navidad Navidad, Navidad qué felicidad Cuando Cristo vino a mi ser, puso paz en mi corazón Ya no llanto ni más dolor, que linda es la Navidad Cuando Cristo vino a mi ser, puso paz en mi corazón Ya no llanto ni más dolor, que linda es la Navidad Cuando Cristo vino a mi ser, cántalo Puso paz en mi corazón Ya no hay llanto ni más dolor Qué linda es la Navidad Cuando Cristo vino a mi ser Puso paz en mi corazón Ya no hay llanto ni más dolor Qué linda es la Navidad Navidad, Navidad Qué felicidad Navidad, Navidad Qué felicidad Cuando Cristo vino a mi ser Puso paz en mi corazón Ya no hay llanto ni más dolor Qué linda es la Navidad Cuando Cristo vino a mi ser Puso paz en mi corazón Ya no hay llanto ni más dolor Qué linda es la Navidad Aleluya Aleluya Recordamos Jesús Recordamos lo que éramos sin ti Señor Recordamos Jesús El gozo que tú trajiste a nuestro corazón Recordamos la paz que tú trajiste a nuestro corazón y a nuestra mente Recordamos Jesús Aleluya Que tú llevaste nuestras cargas Jesús Nuestros pecados Señor Tenemos paz Tenemos gozo Tenemos salvación en Jesucristo Aleluya Jesús Ya no hay llanto ni más dolor No solo la Navidad es linda Señor Pero cada día Cada día es lindo contigo Jesús Cada día podemos celebrarte Cada día podemos cantarte Señor Cada día podemos regocijarnos en nuestra salvación Cada día podemos regocijarnos en que tú estás vivo Señor Que tú vives y que tú reinas Que tú eres el Señor Aleluya Aleluya Jesús Que en niños es este el que ha dormido En brazos de María Pastores, vela, ángeles Le tratan que lo digas Porque el humilde establo así El niño es hoy nacido Por todo injusto pecador Su amor florecido Este es el Cristo Este es el Cristo el Rey Pastores y ángeles Cantan Ven y venida Al Hijo de María Él es el Cristo el Rey Pastores y ángeles Pastores y ángeles Cantan Venid, venida Al Hijo de María Traed ofrendas en su honor O pueblo sin nación Al Hijo de María Al Hijo de María Al Hijo de María Al Hijo de María Un trono levantamos Él es el Cristo el Rey Pastores y ángeles Cantan Ven y venida Al Hijo de María Al Hijo de María Al Hijo de María Él es el Cristo el Rey Pastores y ángeles Cantan Ven y venida Al Hijo de María Traed ofrendas en su honor O pueblo sin nación Al Hijo de María 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 Vamos a traerle ofrenda Dile Traed ofrendas en su honor Oh pueblo sin nación Al Hijo de María Al Hijo de María Canta, ven y venid al Hijo de nuestro Dios, de nuestro Dios. Dile, ven es el Rey, pastores y ángeles, canta. Ven y venid a Él, al Hijo de nuestro Dios. Dile, ven es el Cristo, el Rey, pastores y ángeles, canta. Ven y venid, aleluya, al Hijo de nuestro Dios. Traemos ofrenda a ti Señor, traemos ofrenda al Hijo de Dios. Traemos ofrenda de adoración, traemos ofrenda de exaltación a ti Señor. Aleluya, levanta tu alabanza al Rey, entregale tu ofrenda a Jesús, aleluya. Aquí está tu ofrenda Señor, tú eres el Rey, el Cristo, el Rey Señor. Le damos ofrendas, ofrenda mesida ante el Rey, aleluya. Dile al Señor, ofrenda mesida para ti Señor Jesús, aleluya. Traer, traer, traer ofrenda a sesionar, oh pueblo sin naciones. Al Rey, le rey y el Salvador, un trono levantemos. Él es el Cristo, el Rey, pastores y ángeles, canta. Él es el Cristo, el Rey, pastores y ángeles, canta. Él es el Cristo, el Rey, pastores y ángeles, canta. Gloria a Jesús, aleluya Qué maravilloso, qué adoración maravillosa Yo no sé ustedes, pero yo siento la presencia de Dios, aleluya Y qué lindo es adorar a Dios de esta forma, ¿verdad? Cantando cánticos navideños y adorando al Rey Aleluya, y qué maravilloso porque yo estaba orando en casa Yo decía, Señor, cómo traigo este mensaje pequeño Y que llegue al corazón de nosotras Y que nosotras entendamos lo que estamos haciendo Cuando nosotros venimos al altar y adoramos al Señor Con nuestras ofrendas Y la ofrenda más maravillosa que nosotros podemos traer Fue la que hicimos, Señor Que fue adorándolo con nuestros labios Con nuestro corazón, nuestras mentes, amén Yo no sé tú, pero yo estoy entrada en la presencia del Señor Aleluya Y esta palabra de ese cántico precisamente Gloria a Jesús, yo no sabía exactamente los coros Que ellas iban a traer, amén Pero ese coro que acaban, ese himno que acaban de cantar Se encuentra en Mateos capítulo 2 Y voy a leer el verso 1 y 2 Y luego continúo en el 9 hasta el 11 Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea En días del rey Herodes Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente Y venimos a adorarle Y en el verso 11 dice Ellos, habiendo oído al rey, se fueron Y aquí la estrella que habían visto en el oriente Iba delante de ellos Hasta que llegando Se detuvo sobre donde estaba el niño Y al ver la estrella se regocijaron Con muy grande gozo Y al entrar en la casa Vieron al niño con su madre María Y postrándose Lo adoraron Y abriendo sus tesoros Le ofrecieron presentes Oro, incienso y mirra Por esa razón nosotros tomamos tiempo De adorar al Señor A través de los yermos Y las ofrendas en las iglesias Este momento va a ser para honrar a Dios Con una ofrenda de amor Amén Y nosotros le damos la gloria a Él Porque en estos actos Aún los reyes Desde que Jesús fue un niño y nació Se puso por alto Lo que era el momento De adorarle a Él A través de las ofrendas Amén Y es un acto de amor Es un pequeño acto de amor ¿Qué podemos hacer para darle gracias a Dios? Con tantas cosas bellas Que Él ha hecho para nosotras No hay dinero No hay nada que podamos llenar El espacio tan grande De lo que Dios ha hecho en nuestra vida ¿Verdad que no? Pero con lo poquito que tengamos Después que lo demos con amor Y con realeza Que venimos ante el Rey De reyes a adorarle Venga con esta actitud Como vinieron los reyes Como dice en el verso 11 Que al entrar en la casa Vieron al niño Con su madre María Y postrándose Lo adoraron Y abriendo sus tesoros Le ofrecieron presentes Oro Incienso Y mirra Cosa de lo mejor Amén Gloria a Jesús Así que Vamos a estar puestas en pie Vamos a adorar al Señor Una vez más Con ese cántico Y tomen el tiempo De venir y ofrendarle La casa del Señor Con todo el honor Amén Amén Que lindo es este Que al vivir En plazos de María Pastores Verán Ángeles Le cantan Heredas Estabro así El niño es hoy Nacido Por todo injusto Pecador Su amor Florecido Él es el Cristo El rey Pastores Y ángeles Cantan Venir Al Hijo De nuestro Dios Traed ofrendas En su honor Oh pueblo Sin nación Al Rey De reyes Salvador Un trono Levantemos Él es el Cristo El rey Pastores Y ángeles Cantan Ven y Venida Al Hijo De nuestro Dios Él es el Cristo El rey Pastores Y ángeles Y ángeles Cantan Ven Ven Venida Al Hijo De nuestro Dios Traed Traed ofrendas En su honor Oh pueblos Y naciones Al rey Al rey De reyes Salvador Un trono Levantemos Él es el Cristo El rey Pastores Y ángeles Cantan Ven 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 Al Hijo De nuestro Dios Gloria a Jesús Gloria a Jesús Ahora en este momento Pueden sentarse Tenemos un bello especial Amén Gloria a Jesús Una joven Gloria a Jesús Es una danza Para el Señor Amén Espero que se gocen Y continúen Adorando al Señor Amén 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 Le damos gracias A nuestro Dios Aleluya Esperemos ahora Que usted pueda meditar En este especial En esta palabra Que Dios va a traer A través de Lo que va a acontecer En este momento Así que continúe En la presencia Del Señor Pronto terminamos Pero esta parte Es creo Una de las más importantes Todas han sido importantes ¿Verdad? Desde que comenzamos Pero la palabra De Dios Y la esencia Del mensaje Que Dios tiene Para nuestras vidas Ha de tocarnos Y transformarnos Así que Siga meditando En la palabra Amén Pueden pasar Con nosotros ¡Gracias! ¡Gracias! Sí Pero tú me llamaste Ahí está Ahí está Lo hiciste otra vez Llamarme Tú dijiste Padre nuestro Padre nuestro Que estás en los cielos Aquí estoy ¿Qué estás pensando? Está bien Está bien Continúa Espera, ¿qué quieres decir con eso? Con santificado sea tu nombre Es parte del Padre Nuestro, ¿qué significa? Significa honrado, santo, magnífico Bueno, no había pensado en ese significado, pero tiene sentido Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra ¿Lo dices en serio? ¿Seguro? ¿Por qué no? ¿Y qué estás haciendo por eso? ¿Haciendo? Nada ¿Pero sabes qué? Creo que sería genial que tuvieras el control, así como lo tienes allá arriba, acá abajo ¿Qué tal si tuviera el control sobre ti? Bueno, yo voy a la iglesia Eso no fue lo que te pregunté ¿Y qué sobre tus murmuraciones y tu mal carácter? ¿Sabes? De veras que tienes un problema ahí También la manera en que gastas tu dinero, todo para ti misma Y que de los libros que lees Deja de molestarme ¿Sabes? Yo soy tan buena como cualquiera de esos hipócritas que van a la iglesia Disculpa Pensé que estabas orando para que mi voluntad sea hecha Si esto va a pasar, tiene que empezar por aquellos que oran pidiéndolo Como por ejemplo, tú Está bien Creo que tengo ciertos malos hábitos Ya que lo mencionas Podría mencionar algunos Yo también Está bien No lo he pensado por un tiempo Pero hay algunas cosas que quisiera cambiar Podría ser una buena persona Me gustaría ser una buena persona Bien Ahora estamos progresando Trabajaremos contigo Tengo algunas victorias que podrían ser ganadas, Caroline Estoy orgulloso de ti Señor ¿Podemos terminar esto? Como que me estoy tardando más de lo que siempre me tardo El pan nuestro de cada día Dánoslo hoy Necesitas reducir el pan ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Criticar a Caroline? Estoy aquí haciendo mis obligaciones religiosas Orando y me interrumpes recordándome todas mis cosas malas Orar es una cosa peligrosa, Caroline Podrías terminar cambiada Eso es lo que estoy tratando de hacerte entender Tú me llamaste y aquí estoy Es muy tarde para ahora terminar Sigue orando Estoy muy interesada en la siguiente parte de tu oración Tengo miedo Pruébame y verás Perdona nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores Y... Que de linda Lo sabía Lo sabía Sabía que me ibas a hablar de linda Y ella tiene que reconocer Que me engañó y que me estafó por dinero Te juro, señor Que me voy a vengar de ella Pero tu oración ¿Qué es sobre tu oración? No lo dije en serio Bueno Al menos eres honesta Pero no es muy lindo llevar toda esa amargura adentro, ¿verdad? No Pero, ¿sabes? Me sentiré mejor tan pronto me vengue de ella Tengo planes para esa linda Ella va a desear nunca haberse metido conmigo No No te vas a sentir mejor Carolina Te vas a sentir peor La venganza no es dulce Piensa cuán infeliz te sientes ahora Pero yo puedo cambiar todo eso ¿Tú puedes? Sí ¿Cómo? Perdona a linda Y yo podré perdonarte Y el odio Y el pecado Serán problema de linda Y no tuyo Podrás perder el dinero Pero vas a firmar tu corazón No puedo, señor No puedo perdonar a linda Entonces Yo no puedo perdonarte A ti Está bien Por mucho que quiera vengarme, Belinda Quiero estar bien contigo, señor Perdona a linda Perdono a linda De verdad Perdono a linda Ayúdala a encontrar el camino correcto, señor Pienso en ella Y se debe sentir desdichada Ayúdala a encontrar el camino en la vida contigo Bien ¿Cómo te sientes? No mal Para nada mal De hecho Muy bien Bien No has terminado Continúa Y no nos metas en tentación Más líbranos del mal Bien Lo haré Solo no estés en lugares donde puedas ser tentada ¿A qué te refieres con eso? Deja de estar en lugares incorrectos Mirar películas y programas inapropiados Deja de escuchar conversaciones pecaminosas Cambia alguna de tus amistades Que no te engañen, Caroline Ellos ofrecen diversión Pero para ti Será la ruina No me uses como una vía de escape Pero No entiendo esa parte Sí Sí que la entiendes Lo has hecho muchas veces Te encuentras en una mala situación Te metes en problemas Y vienes corriendo a mí Señor Sácame de esto Y te prometo Que nunca Nunca más lo haré ¿Recuerdas alguna de esas negociaciones Que intentaste hacer conmigo, Caroline? Bueno, sí, señor Lo recuerdo Y estoy muy avergonzada ¿Sabes? Hasta ahora pensé que todo lo que tenía que hacer Era decir el Padre nuestro Y que podía continuar con mi vida como yo quería Nunca esperé que todo esto sucediera, señor Continúa Termina tu oración Porque tuyo es el reino El poder y la gloria Por todos los siglos Amén Caroline ¿Sabes qué me traería gloria? ¿Qué me haría muy, pero muy feliz? Sí, señor Quiero saberlo De verdad que quiero saberlo Señor, creo que ahora estoy empezando a entender Lo que significa ser un seguidor tuyo Seguirte Seguirte real y verdaderamente Te amo, señor Acabas de responder a mi pregunta ¿Lo hice? Sí Lo que me traería gloria Es que personas como tú me amen de verdad Y veo que eso está pasando entre nosotros Ahora que algunos de esos pecados están fuera Y que nos estamos comunicando No te puedes imaginar Todo lo que podemos hacer juntos Señor ¿Crees que desde este momento Podríamos hablar Como lo estamos haciendo ahora ¿Otra vez? Sí Sí, sí, Caroline Vamos De ahora en adelante A hablar Como estamos hablando ahora Aleluya Vive Dios Qué bueno es el Señor ¿Verdad? Cosas que parecen tan simples Y tan sencillas Y cosas que creemos Que con tantos años que llevamos en el Señor Ya las hemos dominado Y sin embargo Cuando nos detenemos a ver O a pensar Podemos ver Que en esos Cinco versos Cinco versos poderosos Que aparecen en Mateo 6 Del 9 al 13 Que es donde el mismo Jesús Nos enseña a orar El Padre nuestro Nosotros Si nos detuviéramos realmente A esperar la contestación Y hacer como hizo ¿Verdad? Nuestra artista de hoy La pastora Caroline Que está allá Vamos a darle un aplauso Bueno, pero el aplauso mío Tiene que ser más fuerte Yo era Dios Por si no se dieron cuenta Yo era Dios Orar es una de esas disciplinas importantes Orar es algo que nosotras necesitamos desarrollar Y ciertamente Ahí Yo no sé usted Pero cuando reconocemos Cada persona tiene su problemita Cuando va a orar Pero sabe que Orar es bien poderoso Cuando nosotras oramos Nosotras podemos ser cambiadas Cuando nosotras oramos Nosotras podemos ser transformadas En gente Que realmente le da gloria a Dios Y eso es lo que Dios está buscando Y eso es lo que Dios está tratando de hacer En la vida De cada una de nosotras Pero sabe que Es bien difícil hablar Cuando nosotras pensamos Que nadie nos está escuchando ¿Verdad que sí? Es bien terrible Porque no hay cosa peor Que uno quiera hablar Y que no haya Quien nos escuche Y más para nosotras ¿Viste? Todas dijeron amén Vieron Si ustedes saben De lo que yo estoy hablando Y especialmente para nosotras Es cierto Especialmente para nosotras Porque hablar Es nuestra vía de escape Y nosotras necesitamos comunicar Y es terrible Cuando nosotras necesitamos hablar Pero no hay quien reciba Lo que nosotras vamos a decir Mire Yo En Puerto Rico Hubo un tiempo Las que son puertorriqueños ¿Verdad? Que llegó el momento En que tú querías hablar Y si no te estaban haciendo caso Tú levantabas el dedo así Y decías Querido dedo ¿Verdad? Como si estuvieras hablando Con tu dedo Y así la otra persona Se daba cuenta De que tú querías hablar Que tú querías comunicarle algo Y no estaba No se podía El otro día Y no Ay, no importa Cómo nos comuniquemos Lo de nosotros Es comunicarnos Entonces Usted sabe que ahora No solamente Hablamos ¿Verdad? Ahí directamente Sino que también Texteamos ¿Verdad? Y entonces Qué terrible es Tú pasar un texto Y que tampoco te contesten Uy Eso está bien terrible El otro día Yo vengo Y le paso un texto A mi hermana Como a la Ah, perdón La pastora Carolin Es mi hermana Como dirían los mexicanos Es mi carnal Ella es mi carnal Así que Le paso un texto temprano Haciéndole una pregunta Y taca, taca, taca Y espera Y espera Y espera Y tú sabes En el trabajo Tú Chequea ¿Sabes? Estoy esperando Estoy esperando Ya cuando salí del trabajo Tú sabes El texto era ¿Qué es lo que pasa Que tú no me contestas? Tampoco Ni De allá para acá Nada Nada No todavía nada No, no, no Tuve que agarrar el teléfono Y tu cutún Allá Hello Yo Nena ¿Qué es lo que pasa? Que tú no me contestas ¿Cuál es el problema? Tú estabas enojada Así porque Primero ya rápido Pasé de revista Deja ver Ella me dijo Yo le dije Nos dijimos Pasó algo Ella me miró Yo la miré Todo estaba bien La última vez ¿Cómo fue que nos despedimos? Hubo besos Hubo abrazos Deja ver Todo estaba bien Yo no estaba enojada Ella no estaba enojada Todo estaba bien Así que porque Ella en todo el día No ha contestado Mi simple pregunta ¿Sí? No le ha pasado a su texto Que usted pasa el texto Y no le contestan Terrible Así que Mira Esto es sin saludar Y sin nada ¿Qué es lo que pasa? Que tú a mí No me contestas ¿Cuál es el problema? ¿Problema? Yo no he recibido Ningún texto Ah no ¿Tu teléfono está malo? ¿Hay algún problema? Sí Yo creo que sí No sé qué le pasa A este teléfono Que ya está Ah ok Ok Ya entonces ¿Verdad? Ya podemos hablar Ya podemos hablar Pero ciertamente Es terrible Querer hablar Y que no haya Quien nos escuche Y muchas veces Nosotros pensamos Que Dios Hace lo mismo Con nosotros Pero sabe que No es así Aún nuestras Más pequeñas oraciones Aún hasta esa oración Que tanto hacemos Señor Ayúdame Aún hasta esa oración El Señor La escucha Porque el Señor Está ahí Interesado en saber Qué es Lo que nosotros Queremos decirle Pero hay también Otro problema Y el problema Es que nosotras A veces cuando oramos Este Lo convertimos En un monólogo Un monólogo Es cuando solamente Una persona habla ¿Verdad? Entonces nosotras Nos sentamos a orar Y es No es que Hablemos así Es que hablamos rápido Es todo Es todo Simplemente Pero sabe que Al Señor No le interesa Que nosotros Tengamos un monólogo Con Él No importa Cuánto deseemos Ser artistas Ni nada de eso A Él no le interesa Que tengamos Un monólogo Con Él Realmente Lo que Dios Quiere con nosotras Es una conversación Y una conversación No es otra cosa Que una carretera De dos vías O sea Vamos en ambas direcciones Yo hablo Y Él me escucha Él habla Y yo le escucho Y sabe que En ese es el que está El problema Que así como La representación Que hicimos aquí Muchas veces Cuando el Señor Quiere hablar Cuando el Señor Quiere decir Entonces nosotros Le decimos Como dice ella No me interrumpas No me interrumpas Que estoy hablando yo ¿Verdad que sí? Y entonces Es terrible Porque muchas veces Nosotras pasamos Hasta mire Hasta A ser un poquito Hasta maleducadas Muchas veces Porque No le dejamos a Dios El tiempo Y el espacio Para que el Señor Nos comunique Que es lo que Él quiere Para la vida De cada uno De nosotras Entonces Simplemente Le tenemos al Señor Una lista De todas las cosas Que nosotras Entendemos Deja ponerlo mejor No nosotras Nosotros Porque veo Que aquí hay Otras Unos caballeros Que nos acompañan Que nosotros Entendemos Que Dios Debe hacer Señor Tú debes hacer esto Tú debes hacer aquello Este ¿Verdad? Que yo no tenga Problemas económicos Que cuida a mi familia Que fulanito Me trate bien O sea Y tenemos Toda una lista De todas las cosas Que nosotros Queremos que Él haga Y se nos Olvida Que Él es Nada más Y nada menos Que el Dios Del universo Y que es un Privilegio Que el Señor Nos haya tomado En cuenta Para el plan Que Él tiene Para esta tierra Porque tú Tienes unas obras Que desde el principio De la creación Estaban en la mente Y en el corazón De Dios Dice la palabra Para que solamente Tú Las camines Las obras Que va a caminar Omaira No son las mismas Que voy a caminar yo Las obras Que va a caminar Por acá Herminia No son las mismas Que va a caminar Por allá Linda Hay unas obras Que son Únicas Y específicamente Para ti Así lo registra La palabra Del Señor Cuando estábamos aquí Otra de las partes Que ellos Que ella tocó ¿Verdad? Fue hágase Tu voluntad Así en el cielo ¿Cómo dónde? Como en la tierra ¿Verdad? Y nosotras pensamos Que eso le decimos Al Señor Señor Haz tu voluntad Haz tu voluntad Como tú quieras Pero cuando nosotros Meditamos Nos damos cuenta De que a veces Ni tan siquiera Que el Señor Dirija nuestras vidas Nosotros le permitimos A Él Porque nosotras Salimos por la mañana Y tenemos un tiempo De oración Y le decimos al Señor Toma el control Señor Toma el control De mi vida Pero yo no sé usted Pero yo me he cogido Meditando entonces En la noche Y digo En esta área Yo no dejé Que el Señor Tomara ningún control Yo hice lo que yo quise En esta área En esta área O en aquella área Y lamentablemente La mayor parte De las veces Es en más de una área ¿Verdad? Y no importa Que por la mañana Oré Y le pedí Y le dije Señor Toma tú el control Pero al final ¿Quién controló? Yo ¿Sí o no? O es a mí A la única Que le pasa eso Porque entonces Voy a orar Con el Señor Y decir ¿Por qué me pasa a mí? No le pasa a estas Que están acá Le voy a preguntar También Es más Mire Le voy a decir una cosa Usted sabe Que en estos días Lamentablemente Esta semana Tuvimos una tragedia ¿Verdad? Hubo una tragedia En los Estados Unidos De América En San Bernardino ¿Verdad? San Bernardino California Entonces Es terrible Lo que pasó En este lugar Pero justo Al otro día Estaba yo mirando Las noticias Y uno de los rotativos Uno de los De los periódicos La portada O sea La primera plana Decía ¿Y qué está haciendo Dios? ¿O por qué Dios No hace algo? Entonces Yo me quedaba boba O sea Han sacado a Dios De las escuelas Han sacado a Dios De los edificios federales Han sacado a Dios De todo O sea No podemos hacer nada Ni decir nada Que tenga relación Con el Dios En quien nosotros creemos Ah Pero entonces Ahora Que las cosas Están difíciles Entonces ¿Qué está haciendo Dios? Cuando nuestra La palabra del Señor Dice Que el Señor Está a la puerta Y Él Llama Si alguien Abre O sea El Dios de nosotros Podría llegar Y mire Empujar Y empujar Y entrar A donde Él quisiera Porque esta tierra Le pertenece Todo es de Él Todo fue creado por Él Pero el Señor No lo hace De esa manera La Biblia registra Que Él toca Y si alguien Y si alguien Abre la puerta Entonces Él entra Y cenará Con Él Y estará con Él Pero entonces Ahora Después que aquí Esta tierra Lamentablemente Esta nación Abiertamente Ha entrado En una rebelión Contra el Señor Ha querido Ir cerrando Quitando Llevándose Todo lo que tiene que ver Con nuestro Dios Y dándole paso A un montón De cosas Que están En contra De la voluntad De Dios Ahora que vienen Los problemas Entonces ¿Qué está haciendo Dios por eso? Qué triste Yo no sé usted Pero yo lo encontré Terrible Yo dije Dios mío Qué tremenda Verdaderamente Tenemos que reflexionar Y decirle Señor Que yo no haga Lo mismo que está haciendo Esta nación Que yo realmente Si te dé el control A ti de mi vida Que te deje Que me controles Que te deje Que me controles En muchas áreas En todas las áreas Y cada vez más Nosotros ir rindiendo Delante del Señor Áreas que están En nuestra vida Que conocemos Que las tenemos Que rendir Delante del Señor No nos gusta hermanos Cuando Dios Nos señala Algunas cositas Que a nosotros No nos vienen bien ¿Verdad? Como ¿Verdad? La representación Cuando él le dijo El pan Está comiendo mucho pan Las murmuraciones Los libros Que estás leyendo ¿Verdad? Yo de verdad Que no quisiera No quiero que el Señor Me diga eso Pero Nosotros necesitamos Permitirle al Señor Que trabaje En todas las áreas De nuestra vida En nuestra vida No debiera haber Ninguna área Que sea cerrada Para Dios Que sea prohibida Para que el Señor Entre Porque verdaderamente Así no vamos A ir bien Nosotros tenemos Que hacer Como hizo ella ¿Verdad? Cuando fue bajando Y dijo Sí Definitivamente Hay algunas cositas Que me gustaría Cambiar Algunas cosas Que me gustaría Mejorar Porque quiero ser Una mejor persona Tú y yo Tenemos que ser Mejores personas Que cuando estábamos En el mundo Tú y yo Necesitamos Llevar el mensaje Del Evangelio Y que la gente Vea a Cristo En nosotras Reflejada Donde quiera Que nosotros Estamos De esta es La única manera Hermanas Que nosotras Vamos a poder Experimentar Algunas victorias Porque la victoria Toda le pertenece Al Señor Y el Señor Sabe Que es lo que Tiene que hacer Para nosotros Me encantó Cuando ella Ahí le dijo Al Señor Señor Y podemos ir Terminando esto Que prisa Tenemos nosotros Cuando se trata De las cosas Del Señor Mire Usted va A sitio Y está horas Hablando Haciendo chistes Pasándola bien Comiendo ¿Verdad? Y no Esperamos Por el arroz Esperamos Por las alcapurrias Uh Esperamos No hay problema No hay prisa Ojo Pero si en la iglesia Se tardan un poquito más Yo me tengo que ir Yo me tengo que ir Y no importa Que el Señor Vaya a decir Algo importante Nosotros lo dejamos Con la palabra En la boca Y le decimos Me lo dice El domingo Que viene Vengo después Porque realmente Vivimos con prisa Para las cosas Del Señor Y mucho más Si hay cosas Que no queremos Escuchar Como ella Que no quería Escuchar ¿Verdad? Lo de Linda Lo de Linda Ella no lo quería Escuchar Cuando nosotros Oramos delante Del Señor Señor Perdona Nuestras deudas Así Como nosotros Perdonamos A nuestros Deudores No estamos No estamos diciendo Cualquier cosa ¿Sabe? No estamos diciendo Cualquier cosa Dios sabe Si lo que nosotras Estamos diciendo Es o no es Y nosotros Tenemos que empezar Con el Señor A ser transparentes Y a decirle Las cosas Como son ¿Ve? A decirle Como son Me gustó Cuando ella dijo Es que no puedo Perdonarla Entonces el Señor Le dijo Por lo menos Que bueno Que eres honesta Porque Nosotros tenemos Que ser honestos Y transparentes Delante del Señor Tenemos que decirle Al Señor Lo que realmente Nosotras sentimos ¿Sabe por qué? Porque ya Él lo sabe Ya Él lo conoce Cuando yo leo esto O cuando ¿Verdad? Meditaba en esto Una cosa que viene Mucho a mi mente Es también Cuando nosotros Estamos cantando A todos nos encanta Cantar Venir a la iglesia Y alabar al Señor Y decirle cosas Hermosas al Señor Definitivamente Pero a mí Alguna vez me enseñaron Y me dijeron ¿Sabes qué? Hay que meditar En lo que nosotros Cantamos Hay que meditar Y tú tienes que saber Si lo que tú Estás diciendo ¿Por qué? Porque la palabra Tiene poder Si es cierto Entonces Ahí me acordé De dos De dos canciones Que nosotros cantamos Dos alabanzas Ay Que cada vez Que yo las canto Me encantan Esas alabanzas Me encantan Pero Ay Me mueven el tapete Cada vez Que las tenemos Que cantar ¿Por qué? Miren Una es que dice De Marcos Que dice Yo te busco Con fuego En mi corazón Hasta ahí Está chévere Y te anhelo Te necesito Y te amo Cada vez más Y qué sé yo Que la parte Que a mí Me quisiera poner Un candado En la boca Porque Óyeme Es un compromiso Bien serio ¿Cuál Usted cree que Te amo Más Que qué Que a qué Que a mi ser Te amo más Que a mi ser Mire y nosotros Nosotros nos queremos Mucho Nosotras nos queremos Muchito A nosotras Mismita Misma Yo te quiero mucho ¿Verdad que sí? A mí misma Me quiero un montón Y a veces Cantamos Como el papagayo Otra canción Que me pone Así a temblar Es La niña de ¿Cómo es? La niña de mis ojos La niña de tus ojos Uy Y la parte Que dice Te amo Más Que a mi vida Te amo Óyeme Lo que estamos diciendo No es cualquier cosa Te amo Más Que a mi vida Te has puesto a pensar Si tuvieras que dar la vida Por Jesús Y porque nosotras Vemos las noticias Y están matando Por allá Lejos 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 Donde yo Por ejemplo No he ido jamás Bien lejos Por allá Pero cuando La última vez Que se metieron En una universidad Lo que La pregunta Específica Que hizo Este muchacho Fue ¿Quiénes son Cristianos? ¿Quiénes son Cristianos? Y sabe que Después que el primero Dijo que era cristiano Y él vio Como lo mataron Los demás Fueron héroes Sabe Los demás Fueron gente Tremenda Porque Tiembla cualquiera Y muchos Pudieron haber dicho Uy Espérate Van a matar A los cristianos Hecho para atrás No yo no Yo no Porque lo hicieron Los discípulos Pedro lo hizo Yo Yo no andaba Con Jesús No yo Ni lo conozco Los otros Pudieron haber Dicho lo mismo Pero ninguno Echó hacia atrás Todos Se mantuvieron Y eso Si pueden decir Y nosotros Podemos dar testimonio Murieron por la causa De Cristo Santo Verdaderamente Mire mi hermano Que tenemos que tener Verdad En cuenta Y mucho cuidado Con lo que decimos Así que No olvidemos Que si nosotros No podemos Perdonar a otro El Señor No nos puede Perdonar a nosotros Que terrible Verdad Porque nosotras Estamos recibiendo Cosas Situaciones A cada momento Es más El vivir en familia No es fácil O sea Hay problemas Con el esposo Con la esposa Con los hijos O sea Eso es sin salir De tu casa Eso es sin abrir La puerta E irte afuera Hay problemas Porque Digo Mi esposo Es un santo Varón Del Señor Pero hay veces Que me dan ganas De decirle Señor O lo mandas A buscar O te lo mando ¿Ves? No Se sabe Porque hay días Hay días Y yo me imagino Que él piensa Lo mismo De mí ¿Sí? Y eso es Sin tan siquiera Ir afuera Así que Definitivamente El arte De perdonar Nosotras Lo tenemos Que Perfeccionar Ay Aleluya Y se los Y se los Digo Y siento Como un calor Que usted No tiene Una idea Porque usted Sabe Que la palabra Es que Como espada De dos filos Corta Primero Aquí Para después Poder Poder Ir Hacia Allá Así que Ya usted Sabe Me encantó La parte De las tentaciones Esa parte Me fascinó ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque nosotros Hacemos mucho eso Señor Mira Padre Que yo no entre En tentación Padre Cuídame Esto Lo otro Y le damos Al Señor Una lista De todas Las cosas Que queremos Que el Señor Haga Pero yo te voy A dar Una Una fórmula El Señor Va a hacer Lo imposible Lo posible Lo tienes Que hacer tú Y lo tengo Que hacer yo Hay cosas Que son Mire Puro Sentido Común Volvernos Cristianos Aceptar al Señor Como nuestro Salvador Y coger El sentido Común Y guardarlo En una gaveta No es Así No es El Señor No va a pensar Por nosotros El Señor No nos va a dar O sea No Mira El rojo Combina Con azul Viste No Señor Te mandó A la escuela Y te dijo Que hay unos colores Que combinan Y otros que no Y cuando eres cristiano Lo tienes que usar Ser cristiano No te da derecho Andar descombinado Combínate Combínate bien Eso lo aprendiste En la escuela Ok Tenemos Que usar El sentido El sentido Común Todas sabemos Las revistas Que no tenemos Que leer Todos sabemos Los libros Que hay que pasarlos De largo Todos sabemos Los programas De televisión Que no están bien Que no edifican Que no te llevan A ningún lado Ni a ti Ni a tus hijos Ni a tus nietos Ni a nadie Que vaya a tu casa A visitarte Entonces ¿Por qué el Señor Lo tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? ¿Es mandar un hall Y que se caiga la antena Y el televisor Y todo Para que tú no veas Televisión? No Tenemos que aprender A escoger Tenemos que aprender A hacer las cosas Como Dios quiere Que nosotros Lo hagamos ¿Verdad que sí? Porque si no Después venimos Como dijo El Señor Que estaba hablando El Dios Que estaba hablando Que no era yo Señor Por favor Sácame de esta ¿Quién no ha hecho eso? Si tú me sacas De esta Yo te prometo ¿Quién no ha hecho Esas promesas? ¿Quién no ha hecho Esos negocios Con el Señor? Todos los hemos hecho Todas Todas y todos Señor Si tú me sacas De esta Yo te prometo Si yo bajo Diez libras Esta semana Yo te prometo Padre Que yo no vuelvo A comer cheesecake Si yo me puedo Poner este traje Que me lo puse En mi baile De graduación Cuando me gradué De la universidad Y yo bajo Esas diez libras Yo quepo ahí Mira padre Yo no vuelvo A comer cheesecake Entré en el traje ¿Qué pasa? Que cuando vuelvo Voy a tener El pedazo De cheesecake Al frente Dos días después Mire Y entonces Viene como Verdad Cierto pensamiento Que queremos borrar El Espíritu Santo Lo hemos hecho Definitivamente Pero que bueno Es que Dios Dios es tan terrible ¿Verdad? Y justo para terminar Lo que dice El Padre Nuestro Es Porque tuyo Es que El reino El poder Y la gloria Nosotras somos llamadas Nosotras y nosotros Somos llamados A establecer El reino De Dios En esta tierra Reconocer Que de él Es el poder ¿Sabe qué? Tú y yo En nuestras fuerzas No podemos hacer Nada Nada, nada, nada Nosotros debemos vivir Para darle gloria Solamente A él ¿Amén? Y Dios está Simple y sencillamente Al alcance De una oración Él quiere Que les Sigamos Real Y verdaderamente Simplemente Porque le amamos Eso es todo Lo que Dios quiere Que tu amor Por él Sea real Que tú lo escojas A él Sobre todas las cosas Que él sea El centro De tu vida Que él sea Lo primero Lo segundo Y lo tercero Porque si él Está en el lugar Que le corresponde Todas las demás Cosas Llegan a su lugar No tienes Necesidad De nada más Así que mi hermana Dios lo único Que quiere Es que le amemos Que lo escojamos A él Porque una cosa Que Dios Nunca nos va a hacer Es obligarnos A amarlo No Dios quiere Que lo escojamos ¿Cuántas escogen A Jesús? Amén Pues entonces Vamos a levantarnos Vamos a estar de pie Le damos las gracias A todas las que se han dado Cita En esta tarde Aquí con nosotras Agradecemos A la pastora Cristela Que siempre Tan amablemente Abre las puertas De esta casa Para recibir Al ministerio Hijas de Sion Ella no está En este momento Aquí está En Nueva York Con otra pastora ¿Verdad? En algunas diligencias Que tiene que hacer Por allá Pero tenemos Al pastor Marcelino Que está aquí Gracias pastor Gracias Yo le digo a él Que me encanta Venir a esta iglesia Porque esta iglesia Yo sé que en esta época De Navidad Ella siempre Porque ella es Tremenda Pero ella siempre Yo sé que ya está Todo decorado Ya está con el mood Navideño Al frente Allá atrás Todo O sea nosotros Venimos aquí Simplemente nos posamos aquí Y disfrutamos Porque aquí ya todo está hecho No hay que llevar nada Y le damos gracias Al señor Que las bendiciones Que el pastor Le ha dado A los pastores morales Ellos están dispuestos A compartirlos con otras Siempre nos sentimos Bien bienvenidas Aquí en esta iglesia Le damos las gracias Al grupo De vida abundante Que tan amablemente También Siempre que les pedimos Nos ayuda Ustedes siempre nos ayudan Muchas gracias De verdad que sí Gracias por bendecirnos Este año Y cada año Muchas gracias Y a todas las Hermanas Que nos acompañan Muchas gracias Gracias porque ha sido Un año Donde Gracias a Dios Cada Reto Que el señor Nos presentó Durante este año Pudimos cumplirlo Cada vez que el señor Nos presenta algo Verdad Para que el ministerio Hijas de Sion Lo lleve a cabo Es un reto Y al igual que usted Aunque usted no lo crea Nosotras también a veces Nos sentimos temerosas De lo que va a pasar Y de lo que tenemos que hacer Y a veces nos sentimos Inadecuadas Para poder llevar a cabo Verdad Lo que Dios nos pide Pero le damos la gloria Y la honra al señor Que aún sin nosotras Creer que podemos hacerlo El señor nos ha mostrado Que no es por lo que Nosotras queremos hacer O podemos hacer Sino porque Él ya tiene un plan Y ya él Lo ha designado Para que Son las obras Que Dios ha marcado Para que el ministerio Hijas de Sion Las lleve a cabo Y así El señor hace que las cosas Aparezcan como él quiere Así como esta noche Que estamos aquí Así que que Dios les bendiga Vamos a orar Y vamos a darle gracias a Dios Por cada triunfo Que hemos tenido En este año Como ministerio Y usted personalmente A usted también Dios le ha dado triunfos En este año El 2015 Ha sido un año Donde Dios se ha movido Donde Dios ha Derramado Bendición Sobre su pueblo Donde Dios Nos ha cuidado Donde Dios Ha estado con nosotros Y nos ha enseñado Cosas Que anteriormente No sabíamos Y otras cosas Las ha reafirmado En nuestros corazones Y señor En esta hora Te damos gracias 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 Padre Santo Porque sabemos Que tú tienes Un plan perfecto Para cada uno De tus hijos Gracias Señor Porque tú no te detienes A mirar Si son hombres Si son mujeres Simple y sencillamente Todos aquellos Que te aman Todos aquellos Que te han escogido Todos aquellos Señor Que se han separado Para ti Dios Que va Dios Usar nuestras vidas Señor Te damos a ti Padre celestial Toda la gloria Y toda la honra Dios amado Señor Gracias por cada cosa Que tú nos enseñas Gracias Dios mío Señor Y comprometemos Nuestras vidas Para estar separados Para servirte Para adorarte Y para bendecirte Señor Gracias Dios En el nombre poderoso De Jesús Amén Y las chicas Dicen Amén Hay Navidad Aquí ¿Verdad? Jesús recibió Regalos ¿Verdad que sí? Son nosotras También Gracias al Señor Y a gente Como ustedes Y gente que Siempre nos miran Al Ministerio Hijas de Sion Que nos han donado Ciertas cositas Y nosotras Nos acordamos Las mujeres Las damas El Ministerio Hijas de Sion Tiene que siempre Bendecir con algo Mientras el Señor Nos provea Así será Amén Así que todos Estos regalitos Que tenemos Son para ustedes Hemos apuntado Los nombres Pero yo creo Que tenemos más Que es suficiente Para todas Así que no las voy A llamar por nombre No vamos a escoger Este Al menos que Evelyn Quiera hacerlas Sufrir un poco Pero Que no voy a El Señor Pero simplemente Yo lo que Voy a usar Las niñas Tengo Cuatro niñas Mi sobrina You can come with me Sofía Cinco Clarisa Y Joy Vengasen conmigo Para acá Darles regalos Todas las damas ¿Tú quieres hacer Algo diferente? Bueno Tenemos regalos Para todas Vieron Ella quiere hacerlas Sufrir Gloria a Dios Pues yo no quiero Que sufran mucho Y además Tenemos hambre Y además Hay mucha comidita Ya y queremos comer Estas niñas Van a tomar Una fundita De aquí Y se la van a llevar A todas las damas Ustedes vean por ahí Gloria a Jesús Aleluya Que estará diciendo Mi querida Madrastra Aleluya Ella la esposa De mi papá Así que bendecida Magali Gloria a Jesús Aleluya Cojan una bolsita De esa Una funda Y llévesela Dos, tres Las que puedan coger Y llevenla A todas las damas Queremos desearles Feliz Navidad A todas A los caballeros Que están aquí A todo el mundo Feliz Navidad Feliz Navidad Y que tengan Un próspero año nuevo Y que puedan Tener metas Más que física Porque pues Quizás yo no la pido Mucho Porque estoy delgadita Pero más que física Espirituales Que hagan crecimiento Espiritual Amén Gloria a Jesús Aleluya Ven, ven este ¿Cómo se llama? Vete Emi Coge Vete, ayúdanos Ayúdanos Vete Coge una bolsita Y llévala por ahí Yo te visto Yo te visto Hermana Vamos a darle Gracias al Señor Por la comida Y lo otro Que vamos a hacer Es decirle Que cuando pasemos Vamos a ir Y recoger la comida Y le voy a pedir Que las primeras Que pasen Se acomoden En las mesas Del final Porque como usted sabe Que la parte de atrás Es más pequeña Para no tener que Estarle pasando Por encima A las que ya están Así que usted Toma sus alimentos Y se va A la parte de atrás Ya en las mesas Están las servilletas Los vasos Los cubiertos O sea que simplemente Usted toma su plato Se sirve lo que usted Quiere comer Y se va Y se acomoda Donde usted quiera ¿Está bien? Vamos ¡Gracias!